Amor, ¿qué te pasa? ¿Te noto preocupado? Es que mi amor, he notado que tu barrio es peligroso y me da miedo irme Ay amor, no te preocupes por eso Es más, ya que estamos en una relación formal, vamos a dar el siguiente paso Pero, ¿cuál paso? Te voy a presentar a los vagos de mi barrio, para que cuando vengas a visitarme ya no te preocupes por eso Para que veas cómo te amo mi amor En serio mi amor, me vas a presentar a los vagos de tu barrio, ese sería un acto de amor grandísimo para mí Es más, vamos a buscarlo amor, ahorita mismo te lo voy a presentar, ese problema de miedo hoy se acaba Gracias mi amor, vamos pues Vení amor, mira aquí están Qué onda chavalo, con ustedes quiero hablar Oye, qué onda placa, ¿qué anda haciendo por aquí? Mira chavalo, les quiero presentar a mi novio, para que ustedes saben, entren en confianza Para que cuando me venga a visitar no me le hagan nada Él es súper buena onda, súper tranquilo, no se mete con nadie Cuídemelo por favor, no me le vayan a robar, no me le vayan a hacer nada En vez de todo eso, cuídemelo por favor ¿Cómo te llamas vos? Paulito, soy el novio de la Marcela Entonces vos sabés que le apalea el zorro a la Marcela Sí, pero no lo vuelvo a hacer Sobre, pues perro Oye flaca, entonces a qué hora va a entrar y a qué hora va a salir este tipo Bueno pues chavalo, él va a venir a las 5 de la tarde y se va a ir a las 11 de la noche Otra pregunta que tengan ¿Y qué onda, esos zapatos son originales? Más o menos ¿Y qué nota, qué teléfono da? ¿Qué? Anda un Samsung, le voy sacando el chip No, no hombre, hay que jalarla, solo estaba preguntando ¿Qué onda, Pri? No anda 20 ahorita que me reales No, 20 no anda, solo anda uno de 100 Sí, hombre, no hay paz, eh Bueno pues muchachos, ya lo conocen, me lo cuidan, ya nos vamos, gracias por habernos escuchado Muchas gracias por todo, excelentísimo, vago Adiós Dale, pues, cuídate Adiós Viste amor, te dije que son súper tranquilos, aquí se acabó todo, pa y amor Por fin voy a venir a tu barrio y no me van a hacer nada Aló amor, ¿qué pasó? Aló mi amor, solo te llamaba para decirte que ya estoy bien y que los vagos no me hicieron nada cuando salí del barrio Ay, qué alegre amor, ya estás en la casa Viste, te dije que ya los vagos no te iban a hacer nada Ah mi amor, y voy a cambiar de celular, oíste, porque este se me está pegando Y de chip también, por ahí te paso el número Ay, está bien, ahí me pasas el número Chao mi amor, te amo, te espero mañana Te amo mi amor Lo hice bien Y cuidadito le vas a decir a la flaca que te pelamos nosotros, viste Sí, no se preocupen, don Vago Gracias porque no me mataron Ya no vuelvo a venir a ver a mi novia Hey, si este video te encantó, quisiera pedirte un grandísimo favor Mi sueño es llegar al millón de suscriptores en YouTube Y necesito que se vayan ahí abajo, sale una opción que dice suscribirse, que te suscribas Y también que actives la campanita Muchos suscriptores me dicen que no le está llegando la notificación Y es porque no están activando la campanita Por favor, suscríbanse Recuerden comentar este video, compartirlo con sus amigos Y nos vemos en el siguiente video Suscríbanse, please, suscríbanse ahí en la opción que dice suscribirse Una señora que a mí me quería Le dije a ella présteme el celular Que al hospital tengo que llamar Es que a mi brother acaban de balear Yo le pedí